Buenas noches, pier... Ay, por fin viernes Viernes y coqueto, señor Gaviño Pues vamos con todo Te espero en la mesa, córrele que ya vamos a empezar Ya tenemos nuestros platillos ecológicos Ya están listos Las parejas como van, madame En su jugosa bandija ¿Y la salud? Salud, perdón, perdón Vamos a la mesa Le entrego nuestro menú místico Y bienvenido a... El Ajo Estamos en todos los moles Bienvenidos, queridos comensales A este ajo, ajo de viernes, viernes, coqueto Es un gusto saludarlos Y el mundo del día de hoy es sumamente exquisit Estaremos... Con nuestra entrada Piropeando un rato Continuando en nuestra entrevés con más piropos Y después para nuestro plato fuerte Esperamos, ahora sí Amor, amor estacional con madame Doñac Los dejo en la mejor compañía posible Con... Nuestra queridísima O era más famosa Y con el señor Salvador Gaviño Romero ¡Comenzamos! 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 Tomenzamos! ¡Comenzamos! ¡Gracias por ver! Buenas noches, queridos comensales. Bienvenidos, bienvenidos a la mesa número uno. Mesa número uno del ajo. Qué gustazo, qué gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales. Por fin viernes, por fin viernes y viernes bastante, bastante coqueto. Y bueno, pues, queridos comensales, el programa del día de hoy, pues, parece estar muy sabroso y muy verbal, al parecer. Pero antes, antes, queridos comensales, quiero dar la bienvenida aquí a la mesa número uno del ajo, a la güera más famosa güerita. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Qué gustazo tenerte aquí. El gusto es mío. Ya se te extrañaba, ya se te extrañaba. Ya también. Y bueno, pues, ahora sí, queridos comensales, hoy nos pondremos, nos pondremos en una plática bastante, bastante piropera. Porque sí, estaremos hablando de los piropos, estos halagos entrecomillados, queridos comensales, halagos entrecomillados, que hacen los hombres a las mujeres y también las mujeres a los hombres. Entonces, entre el albur, el juego de palabras y varias, varias cuestiones, queridos comensales, bueno, pues, ahí estaremos platicando a lo largo de nuestra entrada y nuestro entrenamiento sobre los piropos. ¿Ustedes tienen piropos, queridos comensales? Y además estaremos platicando en nuestro plato fuerte. Esperemos, hoy sí, poder transmitir nuestro plato fuerte, queridos comensales, en compañía de nuestra queridísima Madame Bañac. Estaremos hablando sobre el amor estacional. Ahora sí, esperemos tenerla aquí en la mesa número uno. Y mientras tanto, pues, ¿qué les parece, queridos comensales? Si les compartimos nuestras vías de contacto, tenemos nuestro ajófono 52438210. Tenemos nuestro ajómail, cabina, arrobaelajo.com.mx, para que nos escriban. También tenemos la pestaña de contacto en la página del ajófono.com.mx, donde con un sencillo formulario nos llega todos sus mensajes. Y además, además, queridos comensales, nos pueden, nos pueden encontrar también por Skype. Si nos quieren hablar y hacer un enlace en videoconferencia, bueno, lo podemos hacer a través de Skype. Nos encuentran como Recetario El Ajo. Y, Berita, ¿dónde estamos en las redes sociales? En Facebook como El Ajo, El Espacio Ajo. Y en Twitter como Arroba Recetario El Ajo. Eso es todo, eso es todo, queridos comensales. No hay pretexto, como también, mi favorita, Enter Chat. Sin pretexto alguno, pueden entrar con su cuenta de Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, MySpace, Stickcam, YouTube y Tumblr. Con cualquiera de esas cuentas, queridos comensales, pueden ustedes ingresar a Enter Chat y estar en la mesa número uno virtual. Compartiendo, compartiendo todo lo que les guste y dándole ese sazón único que ustedes tienen para todos nuestros platillos aquí en la mesa número uno del ajo. Y, bueno, pues, queridos comensales, ¿qué les parece si nos vamos a un cortecillo musical con nuestro aperitivo para degustar? ¿Degustar, pues, algo mucho más sabroso? ¿Qué sugerencia tenemos el día de hoy? Muy buenas noches, Dimas. Bienvenido, vente para acá. ¿Y cómo andamos? ¿Qué vamos a degustar el día de hoy? Muy buenas noches. Buenas noches, güera más famosa, señor Gaviño. Un gusto en saludarlos, queridos comensales, y el día de hoy estaremos degustando las melodías, sugerencia de José Mann, nuestro barman invitado el día de hoy, Pedro Guerra, y este par de melodías para abrir el apetito intelectual, Daniela, continuando con otra forma de sentir. Perfecto, Dimas. Buenas. Vámonos. Este es el ajo. Y estamos en todos los moles. Regresamos. No se separen. Regresamos. No se separen, querido Comensal, y acompáñenos degustando un delicioso aperitivo musical. Regresamos. Ya estamos de vuelta y preparados para degustar nuestra coquetísima entrada. Buen apetito. Buen apetito. Ya estamos de regreso aquí en el ajo. Y estamos en todos los goles Y más que listos Queridos comensales Para Nuestra entrada Queridos comensales más que listos Para nuestra entrada Y bien pues antes quiero mandar muchos saludos A José Man A Murebe, Enrique L Ay que dice por ahí A Felicitas A Lorena Rublas, Natan Gullo A Día, Sara, Joaquín, Alulú Jacky Kat, Gerraez, Dulce Edgar y a todos y cada uno De ustedes queridos comensales Que se mantienen en el anonimato Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan En el podcast Muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos Y bueno ya por acá Nos dice nuestro estimadísimo Reyes Se están cayendo los y las Angelitas y angelitos Buenas y guapas Noches de Movilumio Muy buenas noches Mi estimadísimo Reyes Y bueno pues queridos comensales Empezando guapamente así como nos invita Reyes Pues bien vente para acá Y dinos que vamos a degustar Para nuestro, para nuestra entrada Señor cabrillo Queridos comensales Para nuestra entrada Estaremos degustando En la mesa número uno De lejos Pilopos ¿Y ustedes los utilicen? ¿Y los piropos son alado ¿O un insulto? ¿O un insulto? Bueno vamos a descubrirlo Aquí en la mesa Número uno del ajo Con la güera más famosa Y con el señor Y con el señor Gabiño Buen apetit Pues bueno muchísimas gracias Piel muchísimas gracias Y bueno queridos comensales Los piropos Aquellos juegos verbales Aquella poesía popular Diría algunos Donde encontramos Con frases cortas Una manera Una manera De Comunicar Nuestro gusto Hacia otra persona ¿A ti te gustan los piratas De ver? No todos Pero Bueno que me los digan No todos Hay unos que Que me está contando Dimas y Pierre Que me están haciendo Reymour ¿Quién pensaría que? Mira De Dimas Uno lo espera Que de repente Sea tan Vulgar ¿No? Por decirlo de alguna manera De Pierre Pero de Pierre O sea que Pero si se sabe Un que otro No 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 Es todo un caso Es todo un caso El buen Pierre Pero bueno pues No todos los piropos No todos los piropos Este Te agradan Exacto Los de la calle Normalmente ¿No? Si no 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 Es que llegan a ser Medio grotescos Exacto Llegan a ser Medio grotescos Que también Encontramos Por ejemplo En los piropos Bájale tantito Al fondo Dimas porfa Gracias Que amable eres Encontramos Que los piropos Uno imaginaría Comúnmente Que estas frases Cortas Humorísticas De repente O quizás Uno termina Con el humor Este Para no ponerse A llorar O no sentirse Insultado Pero No únicamente Son para las mujeres Encontramos Que también Hay piropos Para los hombres Yo tengo uno Para usted Señor Gabin A ver A ver Dime Como te llamas Para pedirte A los reyes Mujos A mi edad No me llamas Nada más que el tono Este De calle No lo puedo quitar Pero Es este Bueno Que falso Faltaría Faltaría el tonito De calle Por ejemplo En México Es el famoso Cantadito Del chilano Como dicen En la ciudad De México El cantadito Es el que de repente Le da El énfasis El sabor Al piropo Exactamente Ese sazón Único De repente El cantadito De A ver Cómo va Dime Cómo te llamas Para pedirte A los reyes Mujos Ese cantadito Ese cantadito En específico Del cual se burlan Mucho En provincia En el extranjero Bueno Justamente Ese Ese tonito Es el que El que llega Llega a tomarse Mucho en cuenta Con los pilotos Bueno Que 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 hemos encontrado En cantidad Ahora realizando Todas las buscas El trabajo De campo Este Entre cibernético Y trabajo de campo Pues De la vida Diaria Pues Van mostrando Muchos Muchos piropos Y conmigo También me llevó A sorprender Ver la Pues La cantidad De piropos Que hay hacia los hombres Que quizás En la antigüedad No eran muy comunes En la antigüedad Me refiero Antes de 1960 Antes de que Las mujeres Tuvieran voz Exactamente Exactamente Antes de que pudieran Chullar A los hombres Que les eran Gratos ¿No? Por ponerlo De alguna manera A ver ¿Qué otro Chilopo Tienes por ahí? Híjole A ver Este Suave Ya después Vamos subiendo Los toques Déjame ver Bueno A ver Este es para Para mujer O bueno También para hombre Puede ser De hombre a hombre Ok ¿Quién fuera Bolsa de mano Para andar De tu brazo? Ah Mira Mira Sí Sí Por ejemplo Hay En el piropo Es así como Usualmente Se utiliza Este Yo lo pongo A nivel Este México Porque son muy comunes En Latinoamérica También son muy usados Los piropos Y de repente Pues Ves a alguien Que te es grato A la vista Alguien que te Que te es atractivo O atractiva Y de repente Va pasando Y para llamar la atención ¿No? O sea Claro Existe desde lo más sencillo Que es un ¿No? El chifío De Oh Guapa Guapo ¿No? Que ya Volteas y dices ¿No? Frases Tan sencillas Y vulgares Y lo digo vulgares Porque usualmente Surgen de un estrato bajo ¿No? Mamacita Sí Papacito ¿No? O sea Biscocho ¿No? O sea Ese tipo de De frases Que algunos Le van a considerar Como piropo Yo necesariamente No veo cuál es el piropo Nada más es Como que pase alguien Y decir Guapo Guapa ¿No? O sea Le estás llamando ¿No? A ver si volteas Suegra Esa es la otra ¿No? Este también Cuando Cuando van con la niña ¿No? Entonces sobre todo El caballero De a De a la madre Y a la hija Gritan Suegra Suegra Así como Pero es llamando La atención No necesariamente Es un piropo Claro Y encontramos Frases un poquito más En serio Quiero que me voltees A ver En serio Quiero que me pongas Atención Con este tipo de frases Ya dirigiéndote A la persona ¿No? Que el piropo Inicialmente Inicialmente Al menos En los registros Primigenios Que se tienen Del piropo Si era con la finalidad De De llamar De llamar A A una persona Este Por ejemplo Un caballero De un estrato social Medio hacia abajo Pues se acercaba A la A la persona A la mujer Y le hacía Un halago A través De una frase Corta No somos Como el que Hayas puesto Mira cuál es Tu nombre No con el Para pedirte A los reyes Magos Sino para Para tatuarlo En mi corazón O sea Algo más romántico Un pequeño Versículo Poético Digamos que Podría ser Del inicio Del famoso Piropo Pero Ya con el paso Del tiempo La construcción Y el Y el uso Pues fue bajando De estratos Ya de una mitad Se fue más para abajo Y terminó siendo Una expresión Más vulgar Quizás haciendo Una burla Una burla A los propios Caballeros Que daban Estos Miniversos Bueno pues era Ahora darlo Hacia el lado vulgar Hacia el lado Inclusive Es muy poético Porque utilizas Recursos Este De la poesía Como Como viene siendo La Ay se me fue La metáfora Este Vienes utilizando La alegoría O sea Recursos poéticos Se utilizan Vulgares Pero ahí están Ahí están presentes Este Que son Son parte De 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 las estrategias Ya por acá Arras nos dice Este Zorro con pos Hay cada Guarrés Este Dicen Los piropos Se proyecta Las construcciones Sociales Y los roles De género Justamente Justamente Este Como Como nos menciona Nuestro Estimadísimo Arras Bueno pues si Se proyecta mucho Este Como digo En un inicio De lo que vendría Siendo el piropo Pues se utilizaba Con una Finalidad Para Alagar Para Adular Un pequeño verso Quizás sin ser Poeta Pero pues Formando Esos labios Como Del color De las rosas Quiero que Que espinen Mis labios No sé Algo así Pero Hay uno Diría Alguien de buena Familia Con cierto nivel De educación Pero pues Conforme vamos Bajando Como dice Buena Ráez Que se va Proyectando La guarres Y el estrato Social Bueno justamente En esa Proyección Es que vamos Hallando Tienes por ahí Alguno vulgar Son No muy vulgar Alguno vulgar Son Para también Poder Ejemplificar Estos casos Ya nos dice Ráez También la construcción De lo cursi Como una Reclinación Cultural Kitsch Del amor Este Del amor cortés Primeramente Y del romanticismo Alemán En segundo plano En el conglomerado De construcción En el colectivo De lo occidental Pues no sé Si de lo occidental O de lo barrial Referiéndome a barrio Y a este La verdad Es porque A ver Bueno Deléitanos Con el Con el Pirop Yo por ti Me haría pirata No por el oro Ni por la plata Sino por el Tesoro Que tienes Entre las Patas Ahí vemos La imaginación El ingenio El ingenio El utilizar El recurso Histórico De la piratería De los piratas El hurto El evocar Los genitales El sexo Como un tesoro O sea Suenaría romántico Pero ya Nada más Ponerle ahí Por el tesoro Que tienes Entre las patas Estás refiriéndonos A las piernas ¿No? Este O A ver Otra Otra A ver Bueno Como me gustaría Ser pitágoras Para sacarte El seno Eso Eso es a lo que me refiero Eso es a lo que me refiero A ver Utilizando El conocimiento Matemático Básico Claro Claro Este Pero sí Es realmente Como decimos Ya en la actualidad Es muy 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 raro Encontrar Pues la parte Poética Romántica Como bien decía Nuestro O cortés Como decía El bueno Erraz Y encontrar ya La parte vulgar La parte guarra La parte Este Corriente Dependiendo de De donde nos Escuchen Si pues no creo que con una frasecita Si te vayan a conquistar Si no Depende también Si también depende de la persona Capaz dentro del mismo estrato Este Económico Socioeconómico Pues puede ser un buen halago Realmente El utilizar estos Estos recursos Este Poéticos Para Para poder conquistar Este Nos dice Erraz Lo barrio es parte esencial Del piramidal occidental Y global Si Justamente Mi estimado Erraz Es que sí Viene junto con pegado Junto con pegado Que Muchas veces Hemos encontrado Que quizás Hay características Que Que pueden surgir Dentro de un Estrato alto En la antigüedad Y con el tiempo Van Bajando Van Convirtiéndose Este O al revés Que desde los estratos Más bajos Se tiene Y ya después Se va modernizando Con Con Pues Con la comunicación Que se tiene Constantemente Por ejemplo De los románticos De los antiguos De estos piropos Eres una nueva estrella Descubierta Para este Catalejo De mi corazón Como digo Es un recurso Poético Sí Claro Bonito O que es mi vida Sin ti Una tristeza Un puro Frenesí Quieren incluso Este Como Como estas Pequeñas rimas Que tiene Gustavo Adelfo Becker Que eran Pequenos poemas Micro poemas Que realizaba Y que sí Eran realmente Románticos Sin necesidad De llegar A algo más Se tenían Se tenían Esas pequeñas frases Esos pequeños recursos Para poder conquistar A la otra persona Pero Vamos Vamos Estamos en el aumento Constante De La evolución Del Del propio Lenguaje Y de repente Encontramos Este Encontramos Algunos Como este Mejor que me des Un mapa preciosa Porque con tanta curva Seguro me pierdo Y este todavía Está Decente Está decente Este Este que también Es entreguerro Y romántico Cuando te pones Delante No necesitas Escalera Para subir Al cielo La cesta La cesta No Este Bueno Este otro Eres como un pastel Al que me gustaría Comerle la guinda Ya vamos viendo Cómo va subiendo Ajá Va subiendo Este Este por ejemplo Hablaba de Pitágoras Y el seno Este Es el busto Los senos Ajá Este también Evocándolo Evocándolo Pues el busto Femenino Diciendo Menudo balcón Que tienes Entre brazo Y brazo Vamos Vamos Subiendo el tono Vamos cambiando Cambiando realmente La Pues La La perspectiva Del lenguaje Este Y puede llegar A ser muy molesto Puede llegar A ser muy halagadoso Este otro Dame aire Dame aire guapa Que con ese cuerpo Me has dejado Sin aliento Ah no sé Va también Vamos Sí No Está Está tranquilo Está tranquilo Ahora Por ejemplo La referencia Pero Como siempre Nos gusta hablar En el ajo No andar Inventando Sino de lo que Conocemos Constantemente Queridos comensales Por ejemplo Por ejemplo El albur Es muy común Sobre todo De los obreros Del albañil Este Del carpintero De la gente Que está Que está En las obras Entonces No sé Pero por ejemplo Para una damita Para una mujer El hecho De ver una obra Adelante Una obra En construcción No una obra De arte Sino la construcción De un edificio O de una casa Y ver albañiles Ver obreros Que se encuentran ahí Es como un punto De alerta Y no tanto Por el hecho De De que te vayan a hacer algo Claro Si no Si ya sabes Que pasa rapidito Y sin voltar ¿No? Si porque Es cuando surge Es como una Un tsunami De piropos Se detiene la obra Se detiene la construcción Sí Todos voltean Al menos los que estén Dándose a la calle Y ese lado De la acera Todos voltean Y todos como En un acto De comunión Colectiva Les suelta La verborrea Sí O sea Empiezan a gritar A gritar A gritar Y hablando de obreros Por ejemplo Uno como Preciosa Cuando quieras Te pongo yo El cemento En el agujero Que ya es Ya es Muy vulgar Sí Inclusive Pues el cemento Pues sí Parte del trabajo Que tienen Y también Haciendo una evocación Podríamos hablar Incluso del propio Del propio Albur Del cemento Con el semen ¿No? Este juego De palabras De doble sentido ¿No? Este O ahora también Otro para Para obreros ¿No? Bendito sea el que Puso el cemento De semejante monumento Es que ese tonito Que están escuchando Queridos González Es parte Es parte Es parte Del piropo ¿No? De cómo tiene que sentirse El piropo ¿Qué pasó? Bueno No, no, no Pero ahí tienes algo Porque te veo nada más Que anda volteando Como que lees No, es que Te leo uno bonito Por favor Uno bonito ya Uno bonito Uno bonito Bueno Es Muñeco ¿De qué juguetería Te escapaste? Ese sí está bonito Sí, sí, sí Ese está Ese está Arbulador ¿No? Pero a ver Yo suelto la pregunta Para ustedes Queridos comensales ¿Qué son los albures? Los albures Los piropos Perdón Son halagos O son insultos Depende de quién venga Depende en el todo O sea, porque Yo puedo Yo podría decir De la manera Más romántica Y cortés El que pusimos De preciosa Cuando quieras Te pongo yo El cemento En el agujero Porque suelto Bueno, ¿qué pasa? Está del día Lo que diga Se pasan los dos Se pasan Güey 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 de encuesta Muy buenas noches Mi estimadísimo Cheflo Que el día Como siempre Hace lo que se le pega La gana Y entra Cuando se le pega Su regalada gana Muy buenas Muy buenas Las tengan todos Estos queridos Comensales Vuelta Vuelta Más mamasa Que gusto Vuelta por acá El gusto es mío Chef Buenas noches Que bonita se le ve la pancita Ya 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 se empieza a adaptar Que gusto Que gusto Señor Gavino ¿Cómo está? Muy bien Estimadísimo chef Y a ver Platíquenos ¿Cómo se ve La encuesta? ¿Cómo se ve la encuesta? Del miércoles pasado Claro que sí Señor Gavino Queridos Comensales Y a ver La encuesta La encuesta Del miércoles pasado Existe el alma El 10 El 10% En empate Nos dice Puedes ser Mientras que el 10% El otro 10% Nos dice Que no El 20% De nuestros comenzales Nos dice Es otra cosa Y el 60 El 60% De nuestros comenzales Nos dice Que sí Que sí Existe el alma Ok Ok Interesante Estaba 50 50 Sí Y es otra cosa Y bueno Pues por ahí Un 10% Dice que no existe el alma Otra vez Que puede ser Interesante Interesante La reacción Bueno Pues buenísimo Y mi estimadísimo Chef ¿Qué encuesta Tenemos el día de hoy En El Ajo? Claro que sí Señor Gavino Queridos Comensales La encuesta La encuesta De hoy En El Ajo En El Ajo Punto Punto Mx Les pido Pues son Las opciones Que tienen ustedes Para votar Halagos Insultos Insoportables De para un poco Ok Me parece maravilloso Y como va la encuesta Hasta el momento Desde nuestros conoceres El 100% El 100% Que los pilotos Son Insoportables Órale Bueno Pues ahí Interesante Interesante Mi estimadísimo Chef Me parece maravilloso Y bueno Pues lo esperamos Para nuestro plato fuerte Para que nos siga Compartiendo Y dando el avance De la encuesta De envía Claro que sí De verdad Queridos González Guerita más Mamosa Que gusto Que gusto Verla Y estamos aquí Estamos aquí Para nuestro plato fuerte En la sección Más importante Del ajo Porque su opinión Hasta el plato fuerte Hasta el plato fuerte Estimadísimo Chef Los piropos Hoy pueden seguir Participando En www.elajo.com.mx Y ahí Ahí van a encontrar La encuesta activa Para que puedan participar Queridos conversales No dejen de hacer Ya saben Que nos encanta Saber su opinión Y bueno Bueno Ven aquí Entre piropos Entre que somos No somos Estamos Y dejarnos de estar También nuestro Estimadísimo Nuestro estimadísimo Raez Nos dice Este ¿Cuál es el mejor piropo Que les han dicho Últimamente? Este Ok Ahorita vamos con eso También nos dice El buen piropo No debe tener Una connotación sexual Obvia Y además Remarcar otras características Que no sean Solo físicas Dice Advertir en la otra U otro Algún único Este Irrepertible Característico Etc Ahora Entre lagos Y lisonjas Siempre Este Cuidado Hay que tener cuidado Si Si de un guarro Tu amor Quieres Quieres Guardar Ok Ahora Entre lagos Y lisonjas Siempre cuidado Tener Si de un guarro Tu amor Quieres guardar Eso Parece todo Y nos dice Lo mejor que me han dicho Últimamente Con entre paréntesis Presumen Es Eres de luz Un derroche Ay Qué bonito Qué bonito Pues así Así si vale la pena Este Recibir los piropos Yo también te dije Uno bonito No No Yo lo sé Pero ahorita en la mecánica Podría El del bolso Era para ti Porque ya sé que te gusta Usar bolsos Pero pues es por practicidad No Pero por otra cosa No 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 Pero Este Ya también nos dice En realidad Todos damos las Las pausas De una u otra forma Para que nos hagan Este Un buen piropo Sí Sí Claro No O sea Uno va Va marcando Sí Claro Por supuesto O sea También Depende En donde te estés Desenvolviendo Vas a recibir El tipo de piropo Exacto Como decíamos En una construcción Con los albañiles Con los alberos Ahí presentes Y vas pasando Con el mega escote La mini falda Obviamente Obviamente Vas a ir A la atención Oye inclusive Nos pasó el día de hoy Que íbamos Este Por la calle La hora Ahí un servidor Y de repente Sobre una avenida grande Vemos a Pues ya era una señora ¿No? De espaldas Parecía una chavita ¿No? Pero Este La mini falda O maxi cinturón Como quieran llamarle Este La botita Pero pues la pierna Toda encuerada Como yo le dije A la hora Pues viene combinada Hasta de los calzones ¿Cómo? ¿Qué le viste Los calzones? No pues estaba Desde que se le dieran ¿No? La blusita Y todo Y el paso coqueto ¿No? Y conforme vamos avanzando Este Vemos que Pues ahí había Pues Que atendía A una de las tiendas Y andaba perdido Por la mirada así No quitaba los ojos Viendo las piernas Así perdidamente ¿No? Con mirada Este ¿Cómo se diría? Pervertida No quiero decir pervertida Como una mirada penetrante Que la desnuda Nada más con verla ¿No? Así de deseo De deseo No pervertida De deseo ¿No? Y seguramente Seguramente En su mente Pasaron varios piropos Para llamar la atención Venía con su pareja O con alguien La mujer esta Pero si no Le hubiera Le hubiera dicho Sí Qué lindas piernas A qué hora abren Normalmente Se callan Cuando van acompañadas ¿No? Sí 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 O sea Cuando Sí Por ejemplo Son A mí me Me llegó a suceder En cierta etapa De De la aborrecencia En la época de estudios Que de repente Salía con el grupo De amigas Este Y por ejemplo Era yo O capaz Otro amigo más Y pues eran como Cinco o seis mujeres ¿No? Y pasabas por una construcción Pasabas por algún lugar Y de repente Este Pues Pues si veían Dos Dos chavitos Flacos Los dos ¿No? Este Pues soltaban ahí La sarta de piropos Y uno nada más Como caballero Levanta el pecho Lo saca Trata de mostrar valor Y los voltea a ver Pero nada más Y se sigue derecho ¿No? Porque si se ponen al brinco Pues ya uno no 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 la libra No la libra Querido Pero bueno Justamente Son ese Ese tipo de De características ¿No? O sea Que por ejemplo También el piropo En algunos lugares En algunas épocas Pues también se utilizaban Para Para el ligue ¿No? Para la conquista Y Y Y de eso Si me han tocado Por ejemplo En la vida Adolescente Cambiando mucho De mis rumbos Desde lo Más Este Fresa ¿Cómo se diría? Desde lo más Pop Del momento Lo más Snuff Del momento Hasta lo más Excéntrico Y barrio Y quiche Como diría Nuestro Bueno Tipos de piropos Sobre todo Sobre todo Las partes Más Quiche Donde Las chicas Abalanzadas Y ya con alcohol Y encima Te lo soltaban Te lo soltaban Y por ejemplo ¿No? Este Vas este Vas este En el antro En este Y te van llegando Los piropos Te van llegando Los piropos O no se hace Del oído sordo ¿No? Pero pues de repente También a las chicas Les gusta ¿No? Por ejemplo este ¿No? Eres como una estrella fugaz Alberto siempre pide Un deseo ¡Ay! ¡Qué bonito! Ajá Este Este que es Entre Entre guarro Y romanticón ¿No? Coqueto Vamos a dejarlo así Se te ha caído El papel ¿Qué papel? El que te envuelve Preciosa ¡Ay! Vamos Pero parece Que te envuelve Bombón Sí, también Ahí ya va cambiando ¿No? O sea La dulzura Sí, sí, sí Ya van cambiando Este Van cambiando Su Y también Aquí tenemos Este A Tobías Comunicándose Con 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 las sirenas Este Bueno, por ejemplo También tengo este Ese cuerpo Sí que es un descubrimiento Y no que lo Colón Hizo en su En su momento O sea Este O por ejemplo Lo también me de guarro ¿No? Prefiero los días de viento Para faldas como esa De seguro Que hoy Vimos en la calle Viendo a la mujer Esta Habrá pensado en ese También ¿No? Este Luego por ejemplo Este Habíamos mencionado Uno de la respiración ¿No? Bueno este otro ¿No? Hazme boca a boca Preciosa Que ese cuerpo Me ha quitado La respiración Ahí es cuando necesitas Ponerle El tono El tono realmente Apropiado Para poder Hacer la vocación ¿No? También para quien Nos comenta Nos comenta Raz dice De súbito Gozar El tono Que te ruboriza Y evidencia La intención Consumada ¿No? Pues pues sí Sí, sí, sí Da mucha Mucha evidencia Este Vamos con esos Que ya son más Más a la Yugular Se podría decir Este No muevas tanto El trasero Guapa Que me mareo Este Algo Este ya Que es del Del macho Egocéntrico Narcisista No pienses Que porque te estoy viendo Seguro te estoy queriendo O sea Te vaya Narcisista ¿No? O sea Te voy Pero O sea No me estoy viendo Al menos No es que te vaya A querer ¿No? Este Bueno Después Este A ver A ver Yo tengo uno A ver Este me lo contaron Aquí alguien Del ajo No les voy a decir Quién Porque Si está un poquito Pasado No, no No le vamos a decir Quién Dice así Quería comprarte Toda la sala Pero solo me alcanzó Para el cojín Ahí está O sea Ese tipo Ese tipo De alburos Que dices Híjole Ya 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 son Muy directos ¿No? Este Como ¿Quién fuera su oro En estos días de calor Para recorrer tu cuerpo? No Este Este Mira Este está muy bueno Para Para un intérprete Traductora Como tú Güera Este si está Para Es más Para ir Este Con tus compañeras Intérpretes Traductoras Aquellos que les Encanten los idiomas Lo pueden aplicar Perfectamente Hola guapa Si te gustan los idiomas Cuando quieras Te enseño mi lengua Este O también Este A ver Este ya está Muy 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 Ojalá fuera Baldosa Para verte Toda la cosa Ay Vale Muy 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 Claro Si Pero Pero como decía También es verdad O sea Dependiendo Y un buen piropón No necesariamente Tiene que caer En una Pues en la vulgaridad Este Pues O sea Ser tan Tan textual En la parte Sexual O en los atributos Físicos ¿No? Si no Como el que le hicieron A Erreo ¿No? Que evoca más Las cualidades Las virtudes Este Que uno tiene ¿No? Por ejemplo Este Si me vas a clavar Una flecha No me la claves En el pecho Clávamelo en el trasero Que ya tengo El agujero hecho Ay No Esa podría ser La respuesta De una mujer Va a ser un hombre Sí Claro O sea Pero bueno Ahí está Toda la serie Toda la serie De Algunos Que de repente Se van apareciendo Se van Se van colocando En el momento Al momento ¿Qué otro albur Tiene Pues aquí hay uno Que no entiendo Dice Lleve y llueve Y yo sin agua No entiendo Pero tengo otro Más bonito Aquí Aquí lo tenía Mientras Mientras Comparto Este está muy grosero O sea Realmente No es por ser Muy culito Ni nada Pero a ver Ese culito Le aguanto Hasta los gases Más venenosos Bueno aquí también Tengo otro De culito A ver Dice ¿Quién fuera todo Para hacer tronar Esas Navidad? No 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 Es que Es a lo que voy Es a lo que voy Este Ahora por ejemplo También los piratas Se van acomodando Dependiendo De De los O sea Bien decir Rados ¿No? El atributo físico ¿No? Ahora sí que hay Para todas ¿No? O sea Para las altas Las chaparras Las latas Las gordas Este Las estandas Porque Por ejemplo Para las Chicas Chicos también Porque no Bájalo tantito Gracias Este Que son Pues De Complexión ancha O están un poco Pasados de peso Bueno también También hay Algunos ¿No? Como por ejemplo Este Ya eres lo suficientemente Dulce Como para comer Tanto pastel ¿No? O sea Que va entre Entre la laga Y también entre Pues ya bájale ¿No? Ajá Hay uno buenísimo ¿No? Uno buenísimo Ese Lo escuché Es entre Piropo Y también El insulto Lo escuché De un nutriólogo Estábamos En un viaje Para este Compañero nutriólogo Con nosotros Éramos un pequeño grupo Y de repente Y de repente pasa Una chica Pues Pues sí De gordita Pasada de su peso Muy pasada de su peso Entonces nada más Lo va a ver Empieza a decir Biscocho Bonita Bombón Eso es lo que Eso es lo que debes De dejar De dejar De tragar Borda ¿No? Pero bueno Como digo También el piropo Se utiliza A manera de insulto Ajá Que algunas personas Que conozco Tú también las conoces Güera Seguramente le queda bien Si no fuera Por como besas Te dejaría Por obesa Hay algunas personas Que Que nomás No están de acuerdo Ya Ya Este O después este Di que sí Bonita Que cuanta más masa Mejor se pasa Ese por ejemplo Me evoca mucho A A Algunos amigos Este Abogados Que tenían Un Fetiche Porque no puedo llamarlo De otra manera Un fetiche Con Con las mujeres Este Gordas Así era Así como que Su fetiche Constante ¿No? Güera Por ejemplo Con esto Que también Te causó Tanto ruido Estas semanas Güera ¿No? Con el día Del amigo Con derechos Por ejemplo Eres buena Bondadosa Y como amiga La más generosa Se puede Replicar Para ese día ¿No? Y este O luego también Pues Reconociendo ¿No? Este La amistad Este 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 Pidapo Un poco más Aulador Hacia el hecho De que bonita Amistad Se tiene ¿No? La amistad Es un tesoro Que tiene tu nombre Y ya después De eso Dice Pues estoy enamorado De ti Este ¿No? Este Este O luego Esta Esta está muy bonita Porque como digo El piropo No únicamente Se utiliza Ni a manera De insulto Ni a manera De halago Romántico Pues un halago De amistad ¿No? Con este La confianza Se gana Con el tiempo Y tú la mía Te la has ganado De momento Ah Poético el asunto Exactamente Ya volvemos A esa parte Inicial Son versos cortos Muy cortos O luego Otra vez Volvemos Volvemos A la parte Egocéntrica ¿No? Que mencionamos Hace rato ¿No? Este ¿Quién fuera Como tú Para tener Un amigo Como yo? Ah Sí Ya va a empezar Con sus mamiladas ¿No? Ya va a empezar Este De presumido Otra vez Otra vez ¿Tienes por ahí Algo en otro Guara? Este Uno bonito Uno bonito Uno bonito Vamos con Uno más bonito Si quieres llevar La vida De una reina Solo tienes Que dejar Que te conquiste Está bonito Está para 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 coquetear Oh Aprovecha hoy Que estoy en el mercado Las guapas Como yo Duramos dos días Libres Oh Esa ya también Es otra vez Narcisista Decir Sí Claro Bueno Ahora por ejemplo Viéndote Imagino que te llamas Dulce Y te apellidas Bombo Ok Bueno A ver ¿Qué les parece Queridos cabenzales? Vámonos A un cortecillo musical Y regresamos Con piropos Pero ya más picantes Muy Ya más altos de nivel Ya Ya acercándonos A la medianoche En la ciudad De México A lo vulgar A lo corriente Exactamente Ya vamos Un poquito Un poquito más Hacia lo guarro Y también Encontrar Encontrar Que hay O que no hay Desierto Con los piropos Y bueno Pues queridos cabenzales Mi estimadísimo Dimas En la chepa Acá Y díganos Que vamos a escuchar Hasta con el tonito Me salió Vamos a escuchar Mi estimado Dimas Creo que sí Señor Gabiño Queridos comensales Estaremos degustando Para nuestro corte musical Este par de melodías Interpretadas Por nuestro Padrón invitado Pedro Guerra Una sugerencia De José Iniciaremos Con Raíz Y continuaremos Con Quiere Perfecto Mi estimadísimo Dimas Y bueno Pues queridos comensales Bueno Esto es el ajo Y estamos En todos los medios Regresamos Queridos comensales Regresamos No se separen